¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi experiencia ha sido muy buena, pues me ha sido de gran utilidad para poder enviar mis trabajos de la universidad, ya que no cuento con acceso a un buen internet desde mi casa. Hemos sido beneficiario el 100% de la comunidad certegueña y realmente este servicio de muy buena calidad nos permite realizar muchas cosas y estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Ha sido excelente, he podido realizar las videollamadas, videoconferencias sin ninguna interrupción y sin que la señal se caiga. Esta zona ha sido de nueva ayuda para nosotros en este tiempo de pandemia porque nos hemos podido comunicar con nuestras familias por videollamada y demás. Nos sirve para enviar las tareas de nuestros hijos. ¡Gracias!